Hola amigos, sean bienvenidos a este su canal favorito de YouTube, así es, Mochila Azul En el día de hoy, bueno, tenemos un nuevo lunes de anécdota y charla casual Y bueno, pues lo que les quiero contar, un poquito de chismecito, pero sin haceros a esperar Vamos con la intro y comenzamos Bien, después de esta hermosísima intro, este, quiero platicar ¿Qué es lo que planeo y quiero hacer de ahora en adelante con el canal? Digo, si se dieron cuenta o si ya vieron el video del lunes pasado, del último lunes que grabé anécdota y charla casual Quiero platicar un poco, o hacer un pequeño resumen si no vio en el video del lunes pasado Yo, pues, les platicé de que realmente al estarlo pensando, sentirme un poco estancado Y ver un poco los números del canal, siento que... Tal vez, esto no sea tanto para mí Digo, ya me tomé casi dos semanas para estarlo pensando Para estar reflexionando sobre qué hacer Digo, ya igual, ya casi unos tres meses y medio He estado, pues, evaluando mi canal Igual, haciendo autocorrecciones, bueno, personales Decir, oye, creo que eso está mal Me faltó aquí algo, aquí estuvo mal la toma o así Digo, ya he estado estudiando un poco mi canal Igual, en esas dos semanas, di como un estudio un poco más intenso Al igual que recibí mensajes de alguien, pues, este... Muy genial Muy genial, que igual, este... Admiro mucho su trayectoria Digo, ha hecho grandes videos Bueno, es alguien que igual genera videos aquí en YouTube Creo que dejaré su link aquí abajo No creo que haya problema con mencionarlo Es un YouTuber que ahora tiene alrededor de 60 mil suscriptores Mandó un mensajito Y ya, este, me estuvo dando unas indicaciones Recomendaciones, este... Pues, sí, me estuvo platicando un poco Que él igual sintió estancado Cuando llegó, pues, a cierto tiempo en su canal Y el chiste que estuvimos platicando Entonces, eh... Digo, me siento motivado a seguir con esto Me siento motivado a... Ahora sí, tomar bien en cuenta los cambios que quiera hacer A hacerlo todo bien Digo, YouTube es una gran experiencia Que igual quiero disfrutar el camino de ahorita Hasta donde me lleve de aquí a 10 años Que tal vez siga haciendo videos Quiero disfrutar todo el proceso Si crezco y me hago, este... Bueno, si puedo crecer Pues, gracias a Dios Y si no crezco y me mantengo, pues, pequeñito Quiero disfrutar todo lo que hago Ahora, eh... Bien, que hay cositas que quiero mejorar Digo, la primera y la más grande Que he notado Igual me dijo este compañero de YouTube Es tu canal O bueno, yo he notado que mi canal Es como un... De tocho morocho De todo un poco Porque si nos damos cuenta Los días lunes como hoy Estoy subiendo videos de anécdotas De historias Nada que ver Con un video de viernes De... Con un video de comida de los viernes O un video de martes Que estoy haciendo un boxing Y todo esto Entonces, pues, es como De nada tiene que ver Si tú llegaste a un video Por decir, de comida Y dijiste Ay, qué padre Pues, este... Soy de San José también Y me gusta, pues, este... Lugares de comida Quiero conocer más lugares Y llegaste a este canal Y te suscribiste Por ese video de comida No te va a interesar Tanto un video de un boxing De algo como esto Entonces, estoy pensando En tratar de mantener Como una... Un poco línea De todos mis videos Digo, conservar las secciones Seguir haciendo lo que hago Pero tratar de dar Una pequeña línea a todo esto Igual fue lo que me dijo Este compañero Que tratar de conseguir Una... Pues, un mismo... Tener como una continuidad Con todos los videos que hago Mi idea Lo que quiero hacer es Hacer la continuidad Pero... Con la temática De San José y Turvive Digo... Bien, pongamos Los viernes... Los martes Pues, realmente Sería muy difícil Aplicar algo De San José y Turvive A mis videos de un boxing Digo... Ahí sería un poquito difícil Lo voy a seguir pensando Un poco también Qué mejora le puedo dar A los martes Pero conforme a los otros días Creo que ya me dio Una idea un poco general Qué es lo que puedo hacer Los jueves Voy a tratar de hacer, pues Vlogs Como dice su nombre Vlogs o cositas random Entonces, voy a tratar de ir a la calle Conocer personas Puedo hacer cositas aquí Por San José y Turvide Como proyectos de mejora comunitaria O qué sé yo Voy a tratar de... Salir a la calle Los viernes... Lugares de comida De San José y Turvide También va a hacer una línea Sábado de fotografía en San José y Turvide Que pues obviamente Como lo acabo de decir Quiero ir a sacar fotografías Aquí en San José y Turvide A lugares bonitos... A lugares bonitos... A las calles... A no sé A cualquier cosa que se me atravese Y que se vea bonito Sacarle una foto Digo... Quiero resaltar la belleza de San José y Turvide Y como otra sección O como última Que puede ir con la misma continuidad Serían los lunes De anécdota y charla casual Conservarlo igual Pero ahora enfocar más Hablar sobre mucha temática Sobre detrás de cámaras Bien, este... Cómo me sentí Este... Al ir a grabar ese lugar La gente cómo me recibió Cómo me vieron Me dieron permiso Me hacían caras raras Cómo fue la atención Que me dieron con cámaras Si fue... Pues... Fue buena atención Si fue mala Si... Este... Fui a conocer a alguien Y realmente fue como lo mostré en el video O las fotos Qué dificultades tuve para tomar fotos Tal vez el ángulo Se movían Había mucha gente Poca luz Es todo lo que quiero platicar en los lunes Como platicar detrás de cámaras Digo, no solo va a ser eso También quiero enfocar un poco A la comedia los lunes Después van a ver a qué me refiero Pero... Sí, tal vez sea un mix de todo este canal Pero quiero que sea entretenido Quiero, pues, hacerlo mejor Sé que mis videos Sí suelen ser un poquito flojos Digo, les digo Yo he visto métricas Y no los culpo Digo, realmente Yo quiero esforzarme Por hacer los videos mejor Más dinámicos Divertidos Que de alguna u otra manera Los cautiven Y haga que el video Lo vean completo Lo terminen de ver Y si les gustó mucho Tal vez volver a verlo O no sé Digo, quiero hacer los videos Con esa calidad Que a ustedes les encante Y que, pues, de menos Puedan verlo de principio En fin Que no se aburran Y que lo terminen de ver Y queden satisfechos O por lo menos Que les haya gustado el video Sé que posiblemente Será difícil Ya que en este video Posiblemente Ya me alargué mucho Y posiblemente Más de la mitad Ya han de haber Abandonado este video Pero Si tú no has abandonado Este video Y lo sigues viendo Te invito a que te suscribas Aquí abajito Actives la campanita Y si no es mucha molestia Que me dejes tu like Para más contenido Como este Bien Sigo platicando Posiblemente Ya se aburrieron Y la más de la mayoría Ya dejaron este video Pero bien Es lo que quiero evitar Quiero ir tal vez al grano Enfocarme más En lo que quiero mostrar En el video Tratar de hacerlo mejor Digo Me va a costar Va a ser difícil Voy a tener que invertir Muchísimo más tiempo Posiblemente el doble Para revisar las tomas Para revisar Que todo esté bien Dos, tres veces Pero Espero hacerlo bien Espero que les guste Y que De los resultados Que espero De momento Creo que sería Todo lo que les quiero contar Voy a tratar De tener una continuidad Más constante Espero que todo salga bien Espero que Youtube Le gusten mis videos Y espero que también Les gusten a ustedes No sé No sé qué más decir Digo estoy emocionado Ya hice planes Ya hice ideas Espero que todo salga bien Y pues bueno Sin más que decir Me despido Y espero que tengan Bonita tarde Bonito día Bonita noche No importa que les termine Este video Y sin más que decir Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós Gente bonita Y hermosa De YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!